grabando vale, grabado vale, grabando vale, le hacemos otro vale, vale sí, perdón sí, sí, te lo hago y te vas como al depósito y lo hago otra vez vale, segundo, ¿vamos a hacerlo otra vez? ¿vamos a hacerlo otra vez? sí, abajo vale, cortamos este me gusta más sí pero bueno, se pueden comer los dos vale, perfecto porque eso se ve así, ¿no? porque es... tiene... no, es para que... ah, no, está digo, le grabo estoy grabando y le doy ya le sigo un poquito exacto, y ahora cierra el este y vuelve a colocar la mármela como si hubiera terminado el rostado te subes al tractor ¿me pagas a mí? ¿qué? 8,17 8,17, ¿cómo sube eso, eh? y cierra vale, estoy grabando vale, y ahora vuelve a la moneda vale, haría una más segundo, igual vale, y lo dejas perfecto venga, cuando quieras perfecto vale, vuelve a colocarla vale, vuelve a colocarla vale, venga, cuando quieras vale vale estoy grabando ah, las luces no estaría bien no estaría mal, eh si damos las luces lo que pasa es que cuando lleguemos a repostar la tenemos para ¿para qué? entonces los otros planos bueno, pero cogeré este, la mano el otro, así tengo más y luego bueno, tenemos este ya estoy grabando y ya miras ya por rezar lo va a hacer entero, eh vale, vale se va a acercar al este está bueno este va a ser el que va a ser vale, vuelve vuelve para que no te vea como es sostenada ahora te haré un corto de eso y yo por uno que complete a este daría uno corto del tractor entrando siguiendo con las luces y luego que se apagan las luces vale a ver incluso podemos tirar a la zona esta de la cabina eso es interminente de hecho ya sabes que esto en cuanto ve cara se va por la cara así sí, es verdad otra vez otra vez otra vez ¿me da bien? ¿dónde? sí, aquí abajo se habrá dicho un momento, espera espera, espera, espera espera, espera, nada vale, estoy grabando ¿ya? ¿ya? y... sí venga, va ¿lo tienes al? no vale si no lo vale no vale cuando quieras vale vale y ahora sácalo y cierra el tapón vale estoy grabando lo empujemos desde aquí y lo venimos aquí si, no hay que hacerlo bueno, eso me estoy grabando cuando quieras ¿le sigo? no pues en el cartel vale, vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? yo estoy acostumbrado al revés porque yo lo pido siempre a la cámara ah, vale, vale ahora no ahora se complica pues ahora no venga, cuando quieras aguanta un poquito más echando combustible eso es sepárate un poquito ahí vale vale, quitamos las gotitas y salimos de la banda aguanta ahí vale, ahí cortamos vale, vamos a hacer unos más cédicos estoy grabando a bajar a hacer toda la acción vale muy bien cuando vuelvas cierra la puerta del tractor vale vale descuelga descuelga vale descuelga no hace falta que arranque no o si no corto corta me estoy grabando venga, yo estoy baja coge el boquerel no sé si va a llegar pero bueno hacemos la acción vale cortamos lo tenemos bueno Como no te vemos ahora Luego hacemos un plano del otro lado Tú me mires, vale, y termina Y te subes al tractor No pasa nada No es falta que salgas, ¿vale? Vale, cortamos Estoy grabando Interes la puerta Ahora vamos Sí, pues se ve un poco oscuro Sí, pero ahí nos vamos ahora Si quieres, de todas maneras, hacemos Estoy grabando Espérate, quita el plástico de arriba Que se sale Eso, cierras la puerta Vas a poner la manguera Perfecto Abrir depósito Y al lío Ahora vamos a ir al detalle Esto es un poco O sea, lo importante aquí es esto Y se intuye que se está Echando el gasoil Y ahora pues hacemos Hacemos Estoy grabando Cuando quieras Vale, chácalo Vale, ahora vamos a hacer un... Estoy grabando Perdón, un momentito Perdón, porque es que he hecho foco Sin que regule el dedo Estoy grabando Vale Abre más el plano ahora Vale Me estoy grabando Vale 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 Si me gusta más Tiene más Contexto Sí All right, ¿no? All right